bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a preparar aperitivos de holjaldre bacon y queso como veis este es el resultado acompañan prepararlas paso a paso primero de todo extenderemos el holjaldre cuando ya lo tengamos extendido con un cuchillo y lo empezamos a cortar de forma alargada y que las proporciones sean iguales cuando ya lo tengamos cortado de forma alargada ahora pasemos a cortarla de formas cuadraditas y que los tamaños sean todos iguales a mí con el holjaldre que tenía me han salido 16 porciones les pondremos por encima un poco de yema de huevo y lo extenderemos bien para cuando pongamos a cocinar se quede doradito y ahora esto lo meteremos al horno ante 15 minutos a 110 grados y así es como quedan ahora pasaremos a hacer el relleno de los aperitivos cogemos bacon y le pondremos el holjaldre por encima y así sabremos la medida que tenemos que cortarlo ahora pasamos a cortar el tomate que lo haremos en rodajas intentar que sean un poco gordicas como veis yo de un tomate saco tres rodajas como veis estoy usando este tipo de queso lo que haré es coger una lámina de queso y cortarla por la mitad y después cortarle como un trocito de un extremo y ponerse encima y eso iría solamente en un aperitivo y así con todas cuando sea enfriado el holjaldre lo iremos cortando y separando los trozos que estén un poco juntos y los ponemos en otra bandeja vale como veis ahora partimos por la mitad y así es como queda por dentro y ahora dentro de eso le pondremos queso tomate y bacon y lo cerraremos y le pondremos un pincho encima y hacemos el mismo procedimiento en todos otra vez lo volvemos a abrir por la mitad como veis queda así le pondremos queso tomate y bacon y lo volvemos a cerrar y le volvemos a poner un pincho encima y así es como van quedando vamos a ver y así es cuando vinimos de dos y los ponemos de doces y así es de bueno y as con vinimos y así es como van un poco hace un poquito y así es como van nelle Eigen y en el que y si os de 높 y vamos Y así es como queda el resultado final Si os ha gustado suscríbete, dale like y compartí Si tenéis algún comentario y cómo mejorármelo Por lo menos que lo estaré leyendo Adiós